Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para desearles lo mejor de lo mejor en el próximo año 2017. Que la algarabía, que el júbilo, que la felicidad siempre los acompaña en todas sus horas y en todos sus días. Hoy traigo una lectura a reflexionar. Y bien, el 2016 fue designado el año de la lectura y la escritura. Pues adelante, esta lectura tiene por título, Adiós al año viejo. Soy el año viejo en sus últimas noches en esta tierra. Traigo mi equipaje de fechas y todo mi cargamento de meses. Traigo el peso de todo un calendario. Han transcurrido los días, semanas y meses, y ahora, ahora ya soy un anciano. Pero te voy a hablar, te voy a decir, voy a darte la impresión de lo que por mí ha pasado antes. Antes de reunirme con mis compañeros, allá. Allá donde reposan los siglos, en el cementerio de los años. Caminé y sigo caminando hasta el final de mis días. He caminado hasta este punto, deteniéndome solo un momento, en cada una de las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno, aprendiendo de ellas los contrastes que a los hombres y al mundo dejaron. Supe de alegrías y supe de esperanzas en la primavera, la cual me dio la clave para vestirlo todo de retoños y de flores, y así reconstruir los nidos y dar habitación a la ilusión. También hubo el momento de saber de los primeros frutos, las primeras lluvias y todos esos momentos que todavía extraño. Las tibias noches de verano. Luego, luego vino el otoño que me trajo mudas cavilaciones. Cuando se empezaron a pintar los montes de dorado y aquí estoy en invierno con mi pelo cano y con la piel marchita y con las horas contadas con los dedos de la mano. Les dejo un mundo donde espero que disfruten de él como yo lo he disfrutado, a pesar, a pesar de los senderos erróneos que a veces los hombres han tomado. Porque me asfixian los malos entendidos y las separaciones. Porque me duelen las guerras como cuando duelen las articulaciones. Porque se siembran bondades y se recogen discordias. Sí, amigas y amigos, soy el año viejo 2016 y ya he empezado a despedirme. Son muchas naciones por las que he de caminar todavía, con mi cargamento de fechas y meses, de semanas y horas y con todo el peso de un calendario. Aún entiendo por qué el hombre se ha salido del hombre. Pero ojalá el año nuevo traiga el ímpetu necesario para surgir con la fuerza de los corazones. Porque hay mucha gente con afán de dar antes que recibir, con el afán de amar antes que maldecir. Ojalá el próximo año traiga el ímpetu necesario para surgir con la fuerza de los corazones. Que seas feliz, feliz, feliz año nuevo 2017. La frase a reflexionar. Amaos los unos a los otros, Jesús de Nazaret. Soy de ustedes atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva el año nuevo!